Grupo Cero, Televisión. Bueno, voy a quitarse a su aleta. Para que cuando entre en confianza. Buenas tardes. Buenas tardes. Confundir a los soldados con mujeres. Es algo que no le conviene a nadie. Es un honor para mí presentar ante ustedes al doctor Miguel Menaza, candidato por la IGUA al Premio Nobel de Literatura 2010, disertando sobre un tema tan interesante como las eternas relaciones de pareja. Más de 40 años de relación me llaman a reflexión, a sabiendas de vuestra inquietud, que como tantos que pronunciaron esta frase anteriormente, se preguntarán, ¿cómo hacéis para seguir juntos? Partiendo de la base que la relación es un ideal, me inclino a pensar que lo que funciona son los pastos. Es cuando nos dejamos usar por las palabras que las cosas existen, aún las imposibles, como el amor, el goce, dice Menaza en su libro Cartas a mi Mujer, edición Grupo Cero, publicado en noviembre de 2000. Ni como tú, ni como yo, pero sin mí no hubiera sido posible ese recorrido. Sin Menaza no hubiera sido posible este lugar en la historia. Saber que no hay eterno, que la felicidad no se compra, se labra con trabajo, el amor también. Dice Menaza en el mismo libro, estamos condenados, te lo dije, estamos condenados a demostrar la importancia del trabajo. Para que haya amor entre nosotros, tendremos que hacerlo. Lo hacemos. El amor lo hacemos, y cuando no lo hacemos, hacemos otras verdades. Fabricamos otros sueños que los de la especie. esos días que nos levantamos, enamorados de los puentes, de las vías férreas, de las autopistas, de todo aquello que separa a los amantes para que luego se vuelvan a encontrar en otros caminos, otras ciudades, otros amantes. Saber que un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. saber que uno no es pertenencia del otro y viceversa. Cito de Cartas a mi Mujer la siguiente frase. Después de la interpretación psicoanalítica, la mujer podrá ser una mujer sin pertenecer a ningún hombre. Agradezco como poeta a Freud por haber denunciado la doble moral masculina por todos aceptada como el instrumento más poderoso de dominación del hombre sobre la mujer. Lo que el hombre conseguía con un simple desdoblamiento de la moral, a la mujer le costaba la enfermedad o el castigo. Desear para el otro lo mejor, aunque no sea mi juego. Psicoanalizarse, porque resabios de deseos infantiles, resabios de ataduras ideológicas acerca del amor, llevan a obnubilar la realidad teñida por la envidia, por los celos. Tener un proyecto social, algo que sea más grande que una familia, una experiencia fuerte en lo grupal, un saber acerca de la importancia de los grupos, un gran respeto por lo humano, la valentía de llevar a la práctica ideas innovadoras que revolucionan los conceptos tradicionales del amor, pero de ello, seguramente, se trata la charla de hoy. Grupo Cero es imposible, el amor existe y la libertad, cartas a mi mujer, la mujer y yo, conferencias, guiones de cine, son textos que ahondan en el análisis de la pareja. Desfilan ante la pluma de menaza un hombre, una mujer, que nos enfrenta con la libertad del amor, un amor posible y también con la crueldad del amor en las más variadas circunstancias y personajes, tan cerca de la sangre como de las palabras. Infinito amor sobrecogido por la belleza de la letra. Dice el mismo, y el mundo se hunde, el siglo se termina, pero nosotros no. Nosotros estaremos atados por mis versos a las vertientes del hombre que no desaparecen. Es un orgullo para mí presentar a una persona tan especial, agradecida por vivir dentro del marco que circunscribe el pensamiento de menaza y en el que deseo continuar. Gracias. Bueno, pueden comenzar las preguntas. Gracias. Se trata de demostrar lo siguiente. Las eternas relaciones de pareja. ¿Sí? Las relaciones eternas sin pareja. La pareja eterna en relación. Se trata de demostrar, es muy sencillo lo que está demostrando, que el hombre no ha progresado. Que en los últimos mil años, lo que ha progresado es el objeto técnico. Estamos transmitiendo a países extranjeros, ¿no? Sentados en una silla. Ha progresado el objeto técnico. Lo que no ha progresado es el hombre. El hombre ama. Buenas tardes. Puede pasar. Acá hay un asiento. A mayoría, como hace cuatro mil años. Dije mil años antes porque no quería asustarlo. Es decir, bueno. Puede pasar. Mire, acá tiene un asiento. No, mejor acá. Acá sufre. Acá. Y la gente ve como se excita con mis palabras. No, no, no. Pero es que aquí te baja la tensión, ¿eh? ¿Cómo? Con mucho valor. ¿A qué hace mucho valor? Puder. Y nos podemos prender un poquito la refrigeración. Claro, a ver si... ¿Cómo? Podemos prender un poquito la refrigeración. También se pueden desnudar. ¿Sí? Ustedes piensen que antes de la época victoriana la gente hablaba la gente hablaba libremente del sexo, ¿eh? Libremente. Yo era un pre-victoriano. Cuando llegué a España tuve que acallar mi voz para que no me hicieran juicios. La doctora se pone la chaqueta diciéndome que estos son unos caleturientos. Se lo está diciendo a todos los martes, no a mí. Mire, yo todavía soporto la chaqueta. No sé por cuánto tiene. ¿Por dónde iba? La época victoriana. Tuvo que hacerse victoriano. ¿Cómo? Que cuando llegó a España tuvo que hacerse... Estuve leyendo antes de ver aquí un libro mío que desgraciadamente para Biblioteca Nueva publicó Biblioteca Nueva sin leer. Qué suerte tuvo. Entonces casi echan a la gerente editorial que estuvo a punto de ser expulsada en el año 1983. Para mí era normal escribir así. Entonces la consejo que le da en ese libro y era normal vivir así. Bueno, evidentemente entre las eternas relaciones de placa quiero comunicarles que España es un país atrasado. Yo soy español, he votado en todas las últimas elecciones, pago los impuestos en España, altos impuestos para que no me vengan a molestar y a preguntar dónde vivo. Hola. Pero España es un país atrasado. El oficio de morir está en la frase por la cual es el periodismo me quitó, me tachó de la cultura. Me tachó como poeta, como psicoanalista, como pintor, como educador. Lo que pasa es que el periodismo no es lo más importante que ocurre en la vida de un poeta. El periodismo es un poeta. Yo me acuerdo que en Buenos Aires directamente los insultaba cuando se acercara. Aquí decidí hablar con ellos, pero al ver mi escritura no quisiera hablar conmigo. Soy como el demonio para los periodistas o un ángel exterminador. digamos, ¿no? Es decir, hoy le puse el precio a la charla para que no saliera en ningún diario. Porque es barato, 20 euros y 5 euros por internet. Pero cuando le ponen precio no salen los diarios, no les interesa ni el titular. Pero, cuando sos un capitalista alto, grande, no un poeta y le ponen precio, el diario invita, el periódico invita. Es decir, yo no sé si ustedes se me han dado cuenta que no es necesario leer los diarios para vivir y que además te confunden. Porque, como decía hoy un señor que estaba en la televisión, que también confunde, decía, es raro que tal noticia haya salido así chiquitita y tal noticia haya salido así grande. Dice, porque los diarios no publican lo importante. Estoy hablando de la pareja, ¿eh? Estoy hablando de la pareja. Los diarios no publican lo importante, sino que publican lo interesante. No importa un señor que haga el amor todos los días, bien hecho. Importa un enano que la tenga muy grande. Esto lo vi por terreno, no la creo que lo estoy inventando. ¿Quién? Norma. Pregunta de Buenos Aires. ¿Cuál es el engaño que soporta la pareja? ¿Es el de la eternidad? No. La pareja no soporta ningún engaño. Usted engaña a su pareja y va presa, la matan o la condenan a muerte o se separan de usted. Nada, ningún engaño soporta. Soporta ningún engaño. Ahora, si usted me quiere decir cómo es que uno tiene que engañarse, lo que pasa es que acuérdense que el amor es el sentimiento que permite la reproducción de la especie. Por lo tanto, quítense de la cabeza que puede existir la no pareja. se lo sacan de la cabeza porque sin amor no hay reproducción de la especie y la especie es más grande que el ser humano que le da la norma. ¿sí? ¿sí? si hay lugar aquí, una, dos, tres, cuatro y ya puede correr. Vamos, vamos, vamos. No se queden afuera porque si no... Es decir, cuando uno tiene un gran amor y está en pareja de alguna manera tiene que hacerle compartir el gran amor a esa pareja sin decirle que está enamorado de otra persona. ¿Ven qué difícil que es? Cualquier tipo de engaño, la mitad. Ay, por favor, sí. ¿No pueden ayudar a las... las... buenas? Por favor, sí. Carmen, también pasa que me sacan una fotografía que es un día inolvidable para mí. Vengo a confesar delante de 40 personas cuáles son de relaciones de pareja. Sí, escúchemos la cosa. ¿No quiere hacer ninguna pregunta en la presentación de Lucía? ¿Se escucharon en la presentación de Lucía? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Va a tomar agua? Bueno, sí, tome agua porque acá hay mucho movimiento y... de la presentación de Lucía. Ella dijo que sin ella no hubiera sido posible. ¿Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer? ¿O al lado? No. detrás de un gran hombre siempre hay una mujer. Y detrás de un pequeño hombre siempre hay una mujer. El hombre todavía no sabe qué hacer en soledad. Cuando está solo se masturba. Después que se masturba le viene el odio de estar solo y después se hace la guerra. por ejemplo, ahora me van a hacer una entrevista por televisión una televisión clandestina para preguntarme los motivos de la crisis económica y el daño que le está haciendo a la población la crisis. Sí, por favor, no me molesten más. Bueno, esto es permanente. en la pareja es importante interrumpir a la pareja siéntate acá. ¿Dónde? Aquí, mira, te puedes sentar y me vas a traer la pierna. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un poquito más allá porque está tapado. Ahí está. ¿Por qué? Qué nervioso que está. Me leí como 6, 7 libros que hacía mucho que no leía que se los recomiendo. El amor en Occidente de Luchemont. Sexo y poder, algo así de... Foucault. Foucault. El libro de Monel de... ¿Cómo se llama el chingüete? Marcel Schoen. ¿Cómo? Marcel Schoen. Marcel Schoen. Famoso el título, pero el libro de Monel. Y después me he ido a otro. ¿Cómo se mueve? Cuando hablo de ciencia pura, nadie se mueve, señor mío. Yo se lo digo de verdad. He dado conferencias de cuatro horas de ciencia y nadie se mueve. Se me hagan encima. Se tragaban la saliva para aplacar la seca. Y algunos se cruzaban de pierna y se movían. Que nunca tuve, pude entender que era eso. En algunos libros dicen que eso es masturbación. En algunos libros otros no. En otros dicen que es un acercamiento a Dios. Bien. ¿Cómo dicen? Hay dos preguntas. Adelante, adelante. Pero intercumpamos las preguntas. Es una charla con los que... Esos cuatro libros que leí. Yo digo, la puta madre, yo estos libros los leí. ¿Qué sé yo? Yo no entiendo nada del amor de la pareja. Pero es muy interesante lo que dicen, se los recomiende ella, ¿no? Guillemont, Foucault, el libro de Monel. El libro de Monel es de una dulzura de una tarea incalculable. Pero para escribir el libro ese, el tipo tuvo que conocer a una prostituta que se le murió en los brazos. Entonces, pierde un poco de valor. Yo me acuerdo cuando Gloria Fuerte leyó El oficio de morir de ese libro que le recomendé hace un rato mío, que no lea. No leáis a este libro. No, maldito. Gloria Fuerte lo leía el libro y me llamó a su casa para decírmelo. Me sentó en una silla que le había regalado a Televisión Española y me dijo, esta silla es suya, no mía. Y agarró el libro El oficio de morir y me empezó a mostrar las barbaridades que decía el libro. Dice, dice, ¿Usted sufrió mucho cuando escribía el libro? Dice, yo no sufro de nada. Entonces, usted es un gran escritorio. Que a diferencia del que escribió con él, yo no sufro. Este hombre sufrió mucho. Entonces, yo el sufrimiento lo llevó a esa escritura de una perrola que inconsciente. No, no, no. Créame, no sufrió. París sin dolor. Sería bien. Aménacé a mi mujer con contarle las relaciones sexuales a su madre cuando no quería tener el hijo porque estábamos hoy, hacía 12 horas que estábamos por parís, que estábamos por parís. Entonces, la amenaza de contarle la vida sexual secreta a la madre que ella hizo, que tú y le dijo inmediatamente. tres minutos. Yo fui un gran colaborador. Y después, en el segundo parto, hubo varios partos, en el segundo parto, tampoco reaccionaba y me dijeron hazle oler alcohol, me dijo el médico. Porque yo estaba ahí prácticamente. Y yo en lugar de hacerse oler se lo tiré en los ojos. El dolor que le dio. Y yo, ¡ay! a veces los métodos que parecen brutales son en realidad métodos cardíacos. Por ejemplo, hoy vengo a poner en cuestión, por ejemplo, maltratador. ¿Sí? Maltratador. A mí, a mí, yo le pregunto a ustedes. Una palmada en el culo. Sea del hombre o de la mujer en el culo. ¿Eso es maltrato? No. O son caricias sexuales. Según para quién puede ser acoso. Exactamente. Muy bien. Entonces, eso es lo que le quería decir. ¿Qué? Es decir, en este momento, ayer venía aquí a Bilo, que espero para emocionarnos que también me ha dado una entrevista porque hace preguntas muy interesantes y jamás le han respondido lo que yo puedo responderle. Ayer venía aquí a Bilo donde estaba como raro porque decía, primero me enseñaron a que la ley era igual para todo el mundo. Y a mí me costó aprenderlo porque yo soy muy original. No lo digo así, pero lo digo así. Yo soy muy original y me costó entender y me costó entender que la ley era para mí igual que para todo el mundo. Y resulta que después de lo aprendí, condenan a abandonar el puesto a uno que fue a cazar zorros y no condenan a abandonar el puesto a uno que robó. Dice, hay cosas que no entienden. Pasan en el mundo cosas que no entienden. Y ni aquí a Bilo que es muy narcisista que decir que no entiende debe ser porque el hombre está verdaderamente desesperado y no entiende. Me van a hacer dos preguntas. ¿Quiénes son? Laura. ¿De dónde? Málaga. Málaga. Muy bien, a ver. Quería preguntar si a la hora de conocer a una pareja ¿qué es mejor? ¿Tener similitud, gustos, ideologías comunes? Uno no conoce nunca a una pareja. Y después, uno conoce personas y después de 30, 40, 50 años y ya, mira, estamos en pareja. Porque si ya al conocer una persona pienso que va a ser mi pareja estropeo la relación. Mejor conocer personas por separado, además, ¿no? ¿Cierto? ¿De qué te enamoras o de quién? Bueno, si me lo pregunta echar el diván eso, le contesto rápidamente. De su madre y de las cosas que le gustaban a su madre. Pero, como usted me lo pregunta por televisión, yo le digo, es raro. Nos enamoramos por decreto mandato de la especie. Por lo tanto, no existe ni la belleza, ni la valentía, ni nada de esas cosas que usted piensa. No existe nada. Nos enamoramos por mandato de la especie. Por eso es que a veces hombres tan feos como yo pasean por la vida con mujeres hermosas. ¿Sí? Porque eso es el amor, no es uno. No es que la chica dice, ay, compara esta belleza con aquella becelia. Y tampoco tiene que ver el tamaño del pene. Porque la mujer ama penes inexistentes. Nunca existe el pene para la mujer. Por lo tanto, ni pequeño ni grande. Ella lo hace grande cuando ama y lo hace pequeño cuando desprecian. Por lo tanto, chicos, no importa el tamaño del pene. No tienen que preocuparse por eso. Tampoco importa nada. Es el amor, es el amor. Lo importante es que el otro está enamorado. Lo importante es que yo esté enamorado de esa mujer. Pero, ¿por qué se impone? Bueno, porque hay que aparearse. Que también es una ley de la especie. Es el apareamiento de las bestias. ¿Para qué? Para la reproducción de la especie. ¿Qué va a hacer? No es que de los animales hayamos aprendido la pasión feroz como el tigre. No, el tigre es feroz como nosotros. El tigre sin la intervención del hombre en la selva jamás hubiese sido un animal feroz. El hombre lo hizo feroz. Del generado como un elefante porque tiene la trompa y yo. Nada. Nada. Pero, lo que nos enseñó los animales es la familia. ¿Ven? Entonces, el amor es de proveniencia animal, es decir, de la especie. El hombre es un animal amoldado, ¿no? Reprimido, pero es un animal. ¿Qué quiere decir un animal? Es que el pobre hombre no es inmortal. Entonces, padece como un animal de nacer por intercambio de líquidos orgánicos entre un hombre y una mujer que generalmente se llama macho y hembra. ¿Y para qué se unen? Para reproducir la especie. ¿Y para qué conforman una familia que tanto trabajo cuesta? ¿Para qué? Para educar a la especie, para preservar a la especie, para cuidar al retoño y tirarlo de nuevo a la civilización. ¿Para qué? Para que forma su vez una familia y tenga hijos. Todo el resto que ocurre alrededor de eso, como bien dice la iglesia católica, es pecado. Todo lo que ocurre alrededor de la penetración para tener hijos es pecado. Entonces, la iglesia cuida a la familia. La familia cuida a la especie y la iglesia cuida a la familia. Son dos entidades eternas. La familia y la iglesia. Una, como productora de especies y la otra como cuidadora de la moral que reproduce la especie. Porque no van a creer que a la iglesia le interesa si uno penetra o no penetra o si por el culo, si por la boca o si por el... no le interesa nada. No es que son todos los primeros se lo cura. Pero, como son defensores de la especie, tienen que proteger el coito normal, que es normal, encima de lo que va a ser normal, que no se sabe porque es normal, animal, animal sí, coito animal porque va a reproducir. ¿Una pareja siempre es entre dos? ¿Hay relaciones de pareja en la que pueden haber más de dos personas? Bueno, si usted me lo pide así, querido, sí, ¿eh? Sí, pero no sé. No, estamos hablando de la pareja de dos personas, ¿no? Si no se le llamaría grupo no sé cuánto, ¿no? me interesa en hablar de algo terrible, la pareja entre dos personas. Pero también puede hablar de cualquier otra cosa. En la presentación dijo la preguntadora o entendí que la relación de pareja es un ideal y que si funciona es por los pactos. Y más adelante dijo que tener un proyecto social es algo más grande que una familia. Totalmente de acuerdo. ¿Qué diferencia nos podría mostrar entre familia y grupo? A veces la familia es un grupo. A veces en la universidad participamos del aprendizaje en un grupo. Pero generalmente no. Generalmente un grupo porque un grupo es una célula así como la familia es la célula de la sociedad en el sentido de la reproducción el grupo es la unidad de producción artística y científica. Si no me forje dentro de un grupo no puedo ser científico ni poeta ni nada de eso. Pero lo que pasa es que el grupo no es el grupo cero. El grupo cero aprovechándose de este conocimiento sobre la humanidad le puso grupo a la institución que fundó. ¿No? vale. Porque no sé cuál es el grupo. A veces estoy en la universidad lo que sí sé y yo recuerdo ahora ya con el conocimiento actual recuerdo mis años de universidad donde había materia donde no pude aprender nada de esas materias. Y hay otra materia donde todavía soy un genio. Pediatría y clínica médica después de 60 años que las he estudiado todavía puedo ponerme a conversar con la gente que actualmente estudia esas cosas. Pero claro era la conformación de un grupo. Por ahí por los profesores. En unos tenía Escardó que era verdaderamente un genio en pediatría y en otros tenía Mumis que era un genio en clínica médica. ¿Por qué es genio Escardó? Escardó internaba a los niños con la madre con lo cuanto redujo el periodo de la internación por ejemplo una operación que duraba 40 días internado con la madre internada duraba 7 días. Fue grandioso Escardó la sala 17 del hospital de Mínico y yo trabajé con él y entonces vi que cuando venía la madre con el niño con una angina el primero de enero otra angina el 22 de enero y otra angina el 32 de marzo le decía a la tercera vez le decía señora usted se psicoanaliza comienza el psicoanalismo y yo no entiendo más a su niño porque el tipo atribuía la repetición de las anginas al mal comportamiento de la madre con el niño genio. Y el otro era un genio Moniz porque primero diagnosticaba a 30 metros una fibrilación auricular a 30 metros veía el paciente que entraba por la corte y dice él tiene fibrilación auricular y además nos hacía pasar por el medio de la sala por el medio de la sala una cama con una cama acá y teníamos que diagnosticar sin tocar al paciente le mirábamos la cara así al paciente y después le hacíamos el diagnóstico y además cuando venía un documento del laboratorio que ponía en tela de juicio la clínica el tipo no hacía un nuevo diagnóstico mandaba de nuevo hacer el análisis clínico porque decía que la clínica era soberana yo lo sigo pensando así yo le salvé la vida a dos o tres personas en Madrid he hecho muy poca medicina clínica pero le salvé la vida por consulta a tres o cuatro personas me acuerdo de un caso se lo cuento ya acá no hay ninguna mujer con una cacha un poco borrita colorada con un cachete rojo una calidad impresionante y me tira un un análisis del cuello uterino donde tenía grado cuarto es el peor o grado primero grado cuarto grado cuarto cáncer después yo me hice veía el análisis la miraba a ella y le dije mire por favor antes la iban a operar al otro día me vino a ver a mi para que yo le ayudara a que la operara y le dije no mire por favor postre la operación y hace de nuevo los análisis bueno se habían confundido habían dado el análisis de otra persona pero claro como la clínica es soberana yo había aprendido eso con el doctor munich al cual le agradezco la chica esta no lo sabe pero tendría que agradecer la vida al doctor munich y no a mi y yo le dije no esto no puede ser un cáncer ni disfrazado de mono no era un cáncer así que antes de que le quieran cortar las piernas o el pene o alguna cosa también consultenme a mi que eso seguro que le voy a dar un buen consejo voy a evitar esa operación Elena pregunta Elena pregunta ¿hay diferencias entre las relaciones de pareja heterosexuales y homosexuales? yo creo que ninguna ¿sabe por qué? porque no hay relaciones homosexuales yo no conozco usted me dirá doctor vamos vamos doctor que en España el 80% de los hombres y las mujeres son homosexuales no hay relaciones homosexuales ¿por qué? cuando se juntan un hombre y otro hombre uno hace de mujer y otro hace de hombre y cuando se juntan una mujer y otra mujer una hace de mujer y la otra de hombre chao se acabó no hay relaciones homosexuales bueno esto no quiere decir que haya relaciones heterosexuales hay relaciones de pareja familiares es decir reunidos para la apropiación por eso que la homosexualidad actual es aprovechada por los gobiernos ¿no? algunos gobiernos no se animan a eso por ejemplo el gobierno de Chile no se animó que a otros gobiernos recién se animan que ya que están juntos si son un hombre o una mujer no dos hombres ¿por qué no dejamos tener hijos? es porque no puede tener hijos no macho con todos los niños de la calle que hay con todos los niños de la droga que hay con todos los niños abandonados que hay cada pareja homosexual puede tener su hijo y así nos dejamos de joder y no tenemos más niños en la calle pero claro hay estado que todavía tiene una especie de moral rara rara yo creo que es anticientífica pensar que existen a los niños pensar que hay dos hombres que van a cuidar al niño o pensar que hay dos mujeres que van a cuidar no, no una se de hombre y la otra se de mujer siempre en todos los casos yo analicé más o menos unas 600 parejas heterosexuales así que no puedo equivocarme además es vía del lenguaje que van a aprender exactamente es por vía de las palabras que van a aprender lo que es la madre y lo que es la ley porque en las parejas heterosexuales a veces pasa que no hay ley ven hay padre y hay madre pero no hay ley no hay ley porque la madre desprecia al padre ella dijo no tiene padre por eso que hay que llevarse bien con la pareja si el hombre no reconoce que la mujer es una mujer esa mujer no puede tener hijos pero si la mujer no reconoce que el hijo lo tuvo con un hombre el niño no tiene padre así que fíjense que fácil es la neurosis estoy con un hombre lo desprecio no solo me va a terminar matando sino que mis hijos no tienen padre estoy con una mujer a la cual no considero una mujer tendrá hijos pero serán como animalitos no hijos es importante llevarse bien con la gente con la cual me decido a producir algo no solamente hijos fíjense lo que está pasando ahora entre Rajoy y Zapatero que no se deciden a cuidar el país los dos juntos y están entropeando el país más Rajoy que Zapatero yo veo que tiene más culpa Rajoy que Zapatero y no sé a quién voy a votar por ahí me abstengo esta vez por ahí le digo al pueblo el que se abstenga no lo sé tengo que estudiarlo porque yo creo que se van a arreglar los problemas económicos porque es una cosa global ustedes dirán ¿qué tiene que ver la Reina Victoria conmigo? pues no sé lo que tiene que ver señorita lo que sí sé que tiene que ver con su sexualidad ¿sabe por qué? porque detrás de la Reina Victoria hubo varios científicos intelectuales que siempre son una cagada intelectuales que siempre son estúpidos intelectuales que siempre son ignorantes que llegaron a pensar que la represión sexual daba más inteligencia y así estuvimos dos siglos engañados hasta el día de hoy que ustedes se enteran que la energía sexual proviene de otro lugar del sujeto que la energía del estudio del trabajo y de las relaciones sexuales ¿el amor platónico tuvo su fin con el apareamiento de la especie? no el amor platónico fue una excusa de los homosexuales griegos ¿no es cierto? que mandaban a tener hijos a los esclavos entonces las mujeres tomaban la flauta y los esclavos tenían los hijos y ellos tenían relaciones sexuales relaciones sexuales que no eran relaciones sexuales eran platónicas a decir conversación ¿eh? no, no la reproducción de la especie perdónenme señorita señora no sé perdónenme pero lo importante es que primero fue la reproducción de la especie después vino la nominación el amor cortés el amor platónico el amor de la concha el amor de la pica el amor de esta todo sobre la reproducción todas justificaciones de la reproducción que es un mandato por lo decir de la especie ¿no? y ustedes se dan cuenta que la especie es más grande que el sujeto psíquico ¿qué? ¿entonces la única manera ¿qué? Juan Juan era Juan entonces la única manera de acabar con la iglesia es cambiando la moral no, la única manera de acabar con la iglesia es acabar con la reproducción entonces la iglesia no tendría ningún sentido de ser pero como pero como la reproducción no se puede terminar entonces mantenemos la iglesia pero claro si lo analicemos un poco si lo analicemos un poco porque lo que estamos viendo es que la iglesia no puede sostener con sus doctrinas la moral de sus integrantes ¿estoy bien? ¿para qué queremos la iglesia? ¿para qué? para mantener la iglesia porque servir para algo no sirve porque ni siquiera sirve para mantener la moral de sus de sus miembros no entendieron esto último la cantidad de violaciones de curas sacerdotes obispos monasterios enteros educadores es espantosa ¿vieron el caso Gurtel? es peor que el caso Gurtel y el caso Gurtel vieron como lo quieren acallar bueno lo de la iglesia lo quieren borrar quieren que no esté en la cabeza de los hombres lo que pasa es que son tan numerosas tan explícitas tan monstruosas que no se pueden no tener en cuenta así que si antes nos convicábamos en la iglesia para vivir de la perversidad social o de la perversidad familiar ahora también tenemos que vivir de la perversidad de la iglesia espero que los partidos políticos a punto de caer en los más perversos llanamente no caigan en los perversos porque si no el ciudadano se caería muy solo y entonces ¿qué pasaría? vendría la época del amor como ya no hay iglesia no hay partido político no hay gobierno no hay nadie que nos proteja no hay educadores que nos eduquen ¿no? ¿qué haríamos? ¿cómo mantenemos la especie? nos amaríamos los unos a los otros reproducción continua ¿cómo es? reproducción constante yo no sé yo no sé no quiero ser y la gran pregunta ¿hay diferencias en la manera de amar de un hombre y una mujer como individuos? infinitas y un hombre jamás tiene que querer entender lo que le pasa a una mujer cuando se relaciona con él los hombres cometen ese pecado generalmente quieren entender a la mujer cuando a la mujer hay que amarla si se tiene ganas de algo pero entenderla me parece una exageración del método amoroso como si no fuera un ser humano ¿cómo? como si no fuera un ser humano porque si quiero entenderla claro si quiero entenderla la transforma en máquinas en instrumentos claro se entienden los instrumentos de trabajo no los instrumentos del amor ¿cómo dice? no, eso eso que los humanos no son entendibles Amelia dice que los humanos no son entendibles y si te lo va a demostrar ya hacemos dar una conferencia a Amelia a ver como los seres humanos no son entendibles ¿piensa que los libros que nos intentan vender acerca de los manuales para entender al hombre a la mujer son una falacia de la realidad? no, no son una falacia son un negocio pensando que los seres humanos estamos entontecidos porque la verdad vivimos entontecidos entonces nos venden cualquier porquería una cosa bruguera sierra bruguera el grupo solo le ganó a bruguera el grupo solo sigue publicando y editando pocos, pobremente pocos ejemplares que generalmente regalan pero seguimos editando la bruguera deja de editar porque no puede entrar en el mercado dice esa es la noticia por ahí dejan de editar porque ahora se dedican a vender contras dicen que mi modo de hablar es renacentista renacentista no es que yo sea un hombre del renacimiento yo hablo como un renacentista es decir hablo del sexo libremente hablo del amor libremente hablo de la culpa libremente hablo del dinero libremente y no me gusta ni robar ni maltratar es decir que yo podría ser un buen presidente de cualquier cosa porque los jefes maltratan y roban porque si maltrataran solamente el pueblo aguantaría en general somos masoquistas pero ya me maltrata y me roba no porque me roba ¿qué me roba? me roba el producto de mi trabajo entonces ya le quita el trabajo que es una virtud el trabajo es una virtud del hombre es un don pero como me explotan y vivo en una sociedad absolutamente injusta llego a odiar el trabajo quiero jubilarme a los 40 años cuando en realidad si me jubilo a los 85 vivo hasta los 105 si me jubilo a los 53 o a los 60 muero a los 75 bueno nadie quiere hacer ese cálculo porque odian el trabajo ¿y por qué odiamos el trabajo? bueno porque somos explotados vivimos en una sociedad injusta porque en una sociedad justa el trabajo es un don ¿no? sí señorita no, padre es decir seríamos eternos si no existiese en todo esto no, al revés porque no somos eternos existe todo esto y dale con que no te querés morir pero a un día hay que morir entonces claro el hombre es mortal el problema del hombre es que el hombre es mortal muere porque muere tiene que reproducirse por macho y hembra es decir una especie que se reproduce por sexuación no somos una una plataforma celular que se reproduce por mitosis entonces no necesitan ni del hombre ni de la mujer nosotros somos una especie es decir como se llama gran una especie especializada una especie que para tener hijos tiene que follar bueno después también existe la costumbre de que follarse y tener hijos pero eso es porque tiene la cabeza ya anulada por la exposición de la especie no me miren raro que creo que están pensando mal por ejemplo esa es otra cosa mi pareja me mira mal yo no tengo que hacer nada porque ¿cómo sé que me mira mal y no soy yo que le está poniendo a ella una mirada de maldad? ¿qué me está mirando? ya ya ahí ya nos divorciamos o le pego una patada en el culo porque me dice maricón de mierda que no te estoy mirando bueno pero ¿por qué ella me dice maricón de mierda? porque yo le dije que tenía una mala mirada el que empezó todo fui yo ella llega del trabajo y va al marido triste le dice no me querés no boluda si tengo una deuda de cuatro millones de euros y no puedo pagar encima voy a tener el problema de no amarte y ahí empiezo a pelear llega dos horas tarde en lugar de abrazarlos porque llegó le digo ¿dónde estuviste? estoy hablando de las relaciones de pareja ¿cierto? no ¿cómo dónde estuviste? gracias amor mío y lo abraza ¿entiende? lo abraza y le dice gracias por haber venido no hubiera no haber venido nunca yo me acuerdo de una chica que tenía cuando era joven le digo voy a comprar tabaco no me la aguantaba más si me decían me voy yo la mataba porque era joven le digo voy a comprar tabaco ¿cuál es el motivo de consulta más frecuente en la pareja psicoanalista? ¿por qué consultan las parejas? un millón quinientos mil motivos si quieres eso es un número estaba pensando que si generalmente cuando dices goce enseguida se atribuye al goce genital como si no hubiera más goces que ese que generalmente las parejas cuando vienen a consulta creen que el único problema es que no gozan genitalmente cuando tendrían que gozar de otra manera pero el que no puede gozar el que no puede gozar de lo genital yo te voy a explicar una cosa es alguien que no puede gozar de nada porque si lo genital es una imposición de la especie es una imposición del universo y lo hace mal ¿cómo vas a hacer para gozar con la pintura que es una imposición de tres pintores? o con la poesía que es la imposición de menaces ¿verdad? ¿verdad? no lo genital es una imposición follar bien te lo impone de la especie el universo la raza humana la especie humana y lo hace mal entonces ¿qué mierda puedes hacer bien? por eso hay otra manera de gozar que lo genital pero si hace mal lo genital quiere decir que anda tu lata toma muestras que ya tienes algún problema que eso mostraría que ya tienes problemas en todos los lugares pero ¿por qué tienes problemas en una cosa que está condenada a ir bien? bueno porque lo psíquico es una cosa de cada sujeto el sujeto es social es verdad pero no es ni universal ni representa la especie la especie es más grande que el sujeto psíquico por lo tanto el sujeto psíquico a veces se revela contra la especie y a veces se revela contra los sociales porque es neurótico porque se le mezclan los violines los violines son los negros por ejemplo hoy estuve leyendo el diario el periódico me mataba de la risa y porque decía no se puede ser adicto a internet porque la adicción psicólogos profesionales decían esto que eligen el país que son unos psicodeputas directamente porque ya habiendo tantos psicólogos van a elegir a los psicólogos racionalistas del siglo 14 a.C podrían elegir a uno de este siglo que no puede haber adicción a internet porque la adicción es a sustancias bueno por favor escriban contra ese artículo muestren que son unos ignorantes asquerosos ignorantes la adicción es un complejo mecanismo psíquico que utiliza cualquier cosa desde la Coca-Cola que es una sustancia hasta los clavos porque como siempre están duros los clavos y el sujeto tiene impotencia genital entonces ama los clavos porque están siempre parados siempre duros eso es una adicción adicción a las personas es la adicción más grande del universo adicción a las personas pareja eternas ¿por qué? ¿por qué hace 50 años que vive con ese hombre? si da maltrato porque soy adicta tendría que responder la mujer y el tratamiento que se le haría sería muy beneficioso para ella ¿por qué vive con esa mujer que lo maltrata? porque soy un adicto que es poner el peso en el objeto y borrar al sujeto exactamente se pone el peso de adicción en el objeto es decir son no racionalistas los racionalistas ya pensaban de otra manera son pre-racionalistas son victorianos no es que tengan nada contra la arena victoria pero contra la educación sí porque seguro que en España según ustedes probó arrodillarse sobre el maíz seguro sobre el garbante creían que si te arrodillaban te hacían arrodillar sobre algo desparejo porque te podían arrodillar porque ya sonrán a Madón que no te veían arrodillas entonces sería sumisión a Dios no era sumisión al dolor porque te dolía te ibas a someter vamos a mí entonces estaba permitido pegar no ven que ahora me aparecen le pegué a los chicos para educarlos maté dos niños para educarlos fui educador de niños y los violaban para educarlos no señores por favor bueno toda esa gente se lleva mal con su pareja bueno locura no tiene pareja pero es mentira se lleva mal con la pareja la monja de reclusión y perdón a Jesucristo que me ama son las prostitutas de los abuelos no sé por qué he tenido tantas prostitutas los tipos de rarrón sí qué desilusión pobrecita yo sabía que te ibas a desilusionar te vas a morir acuérdate lo que te digo así que viví mejor estos últimos años que te quedan que te quedan 50 años por la manera que te lo viente la salud que tenés te quedan 30, 40 años 110, 115 años pero de cualquier manera pasamos qué desilusión follar es siempre por la especie y es así porque todos los meses ella teme estar embarazada viste y tiene 70 la salud es la salud esa señora la salud es el alcalde y creo que tiene 70 años está a la vez que vuelve a tener miedo de quedar embarazada yo ya ni ella culo en cambio cuando estoy con una mujer pienso que la voy a embarazar el fantasma del embarazo está presente y después sin amor ¿cómo cuidaría el hijo? en las parejas que no hay amor la gente que no sabe el amor no tiene que cuidar a los hijos y los hijos necesitan el amor el amor el amor tomarlo en brazos no estar yo me acuerdo cuando trabajaba yo trabajé en pediatría muchos años en una maternidad y me acuerdo que venían las madres con el niño en brazo a que el médico los operara del esófago así porque no podían estenosis pilórica exactamente estenosis pilórica comían tomaban leche y vomitaban y eso es cirugía siempre menos en el hospital que estaba yo que a partir de ahí y yo agarré y le dije al pediatra le digo che no será que la madre mire que te cuenta la madre de estensa ¿por qué no le enseñamos a la madre en dos horas a aquel niño usted le aguanta al niño si no operaron dos horas y por ahí la madre lo toma le da el pecho y el chico bueno exactamente estuvimos con la madre empujándola pegándola diciendo mire usted trata a su hijo así usted lo tiene que tratar así y la agarrábamos y la hacíamos así en el hospital en la maternidad de Santa Rosa pasó esto siendo yo jefe de médicos del departamento de psiquiatría social de la maternidad bueno el asunto es que la madre le dio la testa al niño y el niño no vomito para todo hay que aprender y después vino otra con un niño de siete años en brazos a consultar porque el niño no caminaba y entonces yo agarré y le dije a pediatra y le digo mira andate no lo eché a pediatra y ya traeme a furrar y entonces agarraban al niño agarraban al niño le empezaron a hablar en siete años hablaba perfectamente bueno mientras yo estaba hablando con la madre y al rato viene el niño caminando entonces le recomendamos psicoanálisis a la madre pero claro acá en España no se puede eso en España todavía solo te recomiendan el psicoanálisis cuando estás muy enfermo y el psicoanálisis es fundamental para la gente sana porque los cuatro millones de parados no están enfermos gente sin trabajo el psicoanálisis sería fundamental para esa gente bueno cams está enfermo pero si todavía sigo análisis se volvió loco vayan a saber si las elecciones que tenía ganada el PP antes del escándalo cams no las pierde por cams no por el escándalo se entiende porque el pueblo español que ama a la derecha ama a la derecha esa es una relación eterna de pareja haga lo que haga el PP y no vamos a ver pero resulta que ahora no, se ríe el muchacho pero es así haga lo que haga robó india está más robado además otros robaron mató bueno mató una sola vez una locura de dos ¿cómo? una locura de dos de dos porque el racuí no se tiene exactamente en cambio acuérdense que Bretón cuando vino Artó Antonio Artó en su realismo y le explicó no sé qué cosa del mundo Bretón dijo estás loco y yo le dije ¿por qué me dice que estoy loco? porque estás loco bueno eso es lo que no puede Rajoy decirle a Cam pero la mala lengua si yo soy una mala lengua pensamos que Rajoy está comprometido con la trama de Urten por eso defiende a Cam es decir que no que Cam lo vaya a denunciar pero si él ataca a Cam es lo de Cam por eso no se puede explicar tanto sometimiento a un loco pero hoy vas a marcar por qué el pueblo no va a perdonar a Cam por su actitud por su actitud claro por ese tipo si hubiese callado si hubiese ido a dormir si hubiese garchado al juez como se lo garchó la vez pasada el pueblo va a absurder si acá todavía no existe la justicia en este país o ustedes creen que existe la justicia no le van a perdonar la justicia ¿cómo? dijeron todos los lejistas internacionales aún los alemanes los argentinos que ya es el colmo entonces dijeron que no hay justicia en España que la justicia en España está muy atrasada que el juez Garzón es un juez del futuro que sirve para todo el mundo menos para España y eso es raro bueno a mí me pasó lo mismo pero yo no hablo en contra de la derecha amo a Fran a Franco es el hijo de un amigo que se llama Franquito bueno un psicoanista no tiene que tener sentimientos son sentimientos por eso que el psicoanista habla la lengua de todas las clases sociales porque hay una lengua que es común a todos la lengua sexual no es la lengua el habla sexual ¿no lo entienden? ¿quieren que se lo expliquen? que los de la derecha también tienen la obligación de aparearse para hacer el hijo a NAR que es una bestia tiene cuatro nietos así que digáte vos lo que es la ley de la especie porque una ley humana hay que ver si alguno dejaría a tener hijos que harían revisaciones si la especie dependería de lo médico por ejemplo te revisaríamos la psiqui el culo la boca los dintes que yo doy no ¿para qué va a tener hijos? para que tenga los dintes en cambio a la especie le importa un carajo que salgan paralíticos que salgan tontos que salgan así que salgan carajo ya los hombres después se arreglan con el asunto de la igualdad y qué sé yo y hacen hospitales para niños tontos hospitales para para niñas inteligentes porque las niñas inteligentes no van a los hospitales por eso chicas inteligencia sumergida tienen que tener porque si tienen inteligencia para arriba van a parar al hospital de médico preguntas ¿el hombre necesita ser deseado y la mujer será más? yo creo que el hombre necesita trabajar en este momento y la mujer también pero es verdad que la mujer es más propicia a ser amada que amada ¿no? es en los síntomas ¿cómo? que es más en los síntomas que le pasa eso ¿no? ella tiene más síntomas en el amor y él más en el deseo también exactamente ella desea sin tapujos pero tiene problemas para amar en cambio y necesita ser amada es como una necesidad y el hombre a pesar del amor cortés y sus consecuencias necesita que la mujer desee y a ella le cuesta eso ¿no? le cuesta ella prefiere quedarse sentada en la tumba que venga él que levante la tapa de los sesos de la tumba ¿no? y a veces cariñosamente en la frente como el príncipe azul y que yo despierta y además yo tengo una anécdota ¿no? perdón Roberto Molero sé que me estás escuchando pero si no te vas a enterar de la anécdota Roberto Molero tenía un problema con una chica que la amó que yo que no me la chupa 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 entonces yo me acuerdo que lo reuníamos los viernes en un grupo entonces yo le pregunté ¿qué es una cosa Roberto? ¿vos querés que que te la chupe o que ella desee chupatera? me dice no macho yo quiero que desee le digo terminala vos lo que le tenés que decir es si vos velás que yo deseo eso bajo mi responsabilidad ¿qué es lo que pasa? en el ser humano viene por provenir de padre y madre no por la palabra no, por la palabra porque si provenís de padre y madre provenís de padre y madre que no te dijeron nunca la palabra que no te hicieron hablar que no encontraste a un hombre como yo que te dijeron hablar no podés gozar que no viene por el toqueteo ni por la homacidemia viene por la palabra los animales no gozan no, los animales no gozan un caso mío personal concurrió análisis por el temor a ser violada yo en la primera entrevista entendí que era tan grande el deseo de ser violada que se podían explicar los casos en que estuvieron a punto de violarla y la chica se escapó ¿por qué se escapó? porque era una chica que estaba en camino de su curación entra en análisis y en análisis la puede pronunciar una frase quiero ser poseída en lugar de no quiero ser violada que no quiero ser violada lleva en sí misma la negación no quiero quiero ser violada entonces era violada cuando ella cambia el análisis la frase cuando ella puede decir no cuando el psicoanalista le dice no se lo de la equivocada el psicoanalista no dice ninguna frase cuando ella puede decir por el tratamiento psicoanalítico la frase de quiero ser poseída nunca más intenta violarla se psicoanalizó conmigo 15 años eso lo resolvió al quinto en el análisis y después los 10 años posteriores que fue donde yo seguí el caso nunca más la quisieron violar María se transformó en una violadora seductora espero que no me estés escuchando Clotilde ¿sí? ¿cómo se cuida una relación de pareja? no contándole cómo hago con mi mamá las cosas que hago la única más que hago una relación de pareja después engaño y esto lo tengo clarísimo cuando estoy con la pareja y no estoy con la pareja ahí está el engaño ese es el engaño ¿me entiendes? me explico cuando estoy con otra persona no estoy con otra persona además estoy con otra persona y nadie se va a quedar y estoy con otra persona o ustedes cuentan todo a todo el mundo tengan cuidado porque están para cuatro sesiones semanales de análisis y hacen eso el que le cuenta todo a todo el mundo cuatro sesiones de análisis porque si no no se cura es una enfermedad mortal peor que el cáncer porque hay muchas formas de contárselo que si esa relación con mi pareja queda perturbada porque tengo otras relaciones ya yo no tengo por qué estropear mi relación con mi pareja eso no sirve porque el aprendizaje del hombre tendría que ser aprender a su madre que calculen que las matemáticas con la operación formal formal suma lo que hizo fue separar al hombre de Dios por lo tanto el hombre no sabe sumar porque sumar es separarse de Dios y cuando digo que no sabe sumar es porque tiene una pareja y le dieron un beso en una fiesta donde todo el mundo toma asilo y cércico y le cuenta al novio que lo ama y lo desea así le dio un beso a un chico enviagada con la asilo y cércico chau que lo que es la pareja entonces no sabe sumar por ella tendría ese acto del ácido y cércico o de cualquier otra droga normal común que ahora son muy malas las drogas yo aconsejo a la gente que no se droga en una época era lindo drogarse porque las drogas eran lo que decían quiero alucinar que tomas un alucinógeno quiero tranquilizarme que fumabas un cigarrillo de marihuana quiero no sé qué en cambio ahora las drogas producen efectos contradictorios contaminados como la sociedad capitalista ha habido una interrupción en la si que quieren que repita comentando que no he entendido bien lo que ha dicho ahora ha preguntado como se cuida una pareja y dice que no contando todas las cosas que hago como haría con mi madre y después ha dicho que cuando estoy con otra persona y le cuento a mi pareja que estoy con otra persona eso no ha cuidado eso ha atacado eso ha atacado no le tengo que contar ni lo que me pasa en la facultad porque interfiere en la relación de pareja no puedo tener una pareja sin sentimientos tengo una pareja con sentimientos si no, no sirve mi pareja tiene que sentir tampoco yo quiero que me cuenten a mi entonces si le cuento que apareció un profesor muy elegante ya esa noche me fue a llamar entonces eso no es cuidar la pareja quiero comentar algo del profesor te voy a decir hoy aprendí la relación que existe en el tiempo de Einstein y en el tiempo de Foucault eso le tengo que decir como no entiende nada las relaciones con las amigas no se lo tengo que contar los hombres son muy envidiosos de las relaciones entre mujeres muy envidiosos muy celosos por lo tanto no puedo estar hablando todo el tiempo de mi pareja de la relación que tengo con mis amigas ni los problemas del trabajo que hay parejas que le cuentan sus problemas laborales los problemas laborales con los cuales estropean los problemas laborales en lugar de hablar o con un compañero de trabajo o con el jefe o con el que se yo van y se lo cuentan a la pareja con lo cual la pareja le aconseja a la pareja porque el tipo no se puede al final problemas de pareja y laborales me estoy tranquilizando ahora pueden hacer preguntas voy a contestar más suavemente ¿de qué se habla entonces? ¿cómo? ¿de qué se habla entonces? ¿cómo? ¿de qué hablas? ¿de qué hablas entonces? de todo de todo de fútbol de política de amor de sexo de religión de todo pero de todo en general no de todo aquí se le ocurre a contarle a la pareja lo que le quería encontrar un psicoanalista aquí se le ocurre a un loco los locos hacen eso porque son delirantes cuando los locos vienen a tratarse conmigo dejan de ser locos les prohíbo hablar con la familia y con los amigos y ya está dejan de ser locos porque locos son porque le cuentan a los familiares lo delirian es un delirio y lo meten en el maricón me quedan cuando me cuentan el delirio llegó una voz femenina o masculina y ahí el tipo se descompone ya no sabe si la voz es femenina o masculina ¿qué edad tiene quien le haga? a ver ¿quién tiene 43? ah pero tiene para el igual entonces dejan de ser locos nada más que porque yo lo trato como una persona normal los familiares no te pueden tratar como una persona normal en cuanto te desvías un poquitito así ya sos una normal ¿su padre acaso piensa que usted es normal? no ¿el suyo? ¿el suyo? tampoco ya claro además ustedes para mí son normalísimos sin embargo nuestros familiares piensan que ustedes son anormales ¿su mamá piensa ¿usted bien? no no ¿se murió? así que no piense más de la persona porque contar no es hablar ¿cómo? contar no es hablar no es hablar hablar es no contar porque contar uno cree que hace coincidir lo que ocurrió con mi relato exactamente y eso es imposible eso es imposible y el tratamiento de pareja se ve a la noche están juntos vienen a la manera siguiente a la sesión ¿no es cierto? y después se quedan solo los dos uno con el otro y el relato en soledad es diferente por eso es que los delincuentes ¿no? nunca quieren contestar por separado Rajoy cuando fue culpado quiso contestar con el otro ¿por qué? para contestar lo mismo porque si contestan por separado contestan diferente aunque hayan vivido lo mismo porque ese es ese gran drama psíquico del hombre no poder relatar concretamente lo que le pasó porque siempre se mezcla con los sentimientos inconscientes que desbordan la realidad y hacen una realidad distinta ayer gozamos como locos ella decía vas a mañana o ella decía ayer fue sublime me gustó un trabajo porque el psicoanálisis te enseñaría a hablar porque la gente el psicoanálisis lo primero que tiene que hacer antes de psicoanalizarte es enseñarte a hablar es un trabajo burocrático del psicoanálisis porque la gente no está acostumbrada a eso y entonces hay que enseñarle a hablar primero al paciente y después sigo a realizar y eso hace bien a las parejas que soluciona muchos problemas de la pareja saber hablar de la pareja de la pareja que no estamos diciendo que está mal eso estamos diciendo que está mal estar sometido a la pareja dolerse por la pareja engañarse por la pareja y después en la vejezca mira por ejemplo el amor es muy entretenido pero no ayuda a envejecer además tiene que hacer otras cosas hay que tener cierta cualidad hay que tener cierto cierto entendimiento de que vivimos en una sociedad injusta que maltrata a los niños de tal manera que los mata a veces hay mucha mortalidad infantil en todos los países del mundo y bueno y maltrata a los viejos porque no tiene como mantenerlo no saben que hacen los viejos porque la ciencia hace que los viejos vivan más años que los hombres vivan más años en este momento se podría vivir 110 años tranquilamente sin medicación sin embargo la gente está muriendo a los 70 a los 75 a los 80 a los 85 nadie llega a la edad científica ¿por qué? porque no hay como mantenerlos el otro día salió un artículo conmovedor en el área del país que por ese artículo lo felicito en el área del país es el único artículo que vale de los últimos 3 años sobre los viejitos y que decían que los viejos tienen miedo de renunciar a la familia que los maltrata la familia maltrata a los ancianos ¿y sabes cómo te amenazan? tenés cuidado cuando sea viejo te voy a mandar a una silva de ancianos te amenazan así entonces el tipo de la silva de ancianos la palabra silva es una cosa terrible entonces los tipos conmigo no yo voy a denunciar a mi familia así que no me maltraten porque conmigo va a ser la religión tengan miedo lo voy a mandar a la cárcel ¿cómo? al asilo todo a la silva elena pregunta ¿qué le ha aportado a usted la vida de pareja? ¿qué dice? ¿qué le ha aportado a usted la vida de pareja? la vida misma no le gustó la respuesta ¿qué preguntaba? elena eleni está confundida la vida menaza ha aportado algo a la pareja sí también yo he aportado mucho a la pareja no a la persona sino a la pareja a la idea de pareja a todas las parejas del mundo si le diéndome pues estoy leí mi poesía hoy leí dos o tres libros mía antes de venir es un desastre la mujer y yo es un tratado la mujer y yo es un tratado de la pareja están todas las parejas posibles todas bueno todas muchas acuérdense que todo cuando se habla del hombre no se puede por eso que la verbalización es mala es mala porque confunden al hombre con las ovejas a las ovejas se las puede conducir a todas juntas con la ayuda de dos perros por eso que los nazis hicieron a la policía de dos perros ellos querían educar a las personas ¿no? como educar a las ovejas a todas igual pero con el hombre no se puede eso que estar en contra de la globalización es un hecho fundamentalmente humano por eso tampoco respetado hay que globalizar el objeto tiene calor ¿viste? ¿viste, Wachos? no querías entrar y al final era agradable entrar ¿cómo? ¿estás pensando que la ideología dominante el Estado tampoco cuida a la pareja? el Estado no tiene ni voluntad ni dinero ni inteligencia para hablar a nadie se lo sacan de la cabeza el Estado no tiene inteligencia ¿por qué? porque vivimos épocas atroces ¿ustedes creen que vivimos épocas atroces? la injusticia es la moneda de cambio sea injusta con la gente de la orden amará más que siendo justa nadie ama la justicia nadie porque además cuando son buenos con una persona la persona ya te debe algo están todos locos están locos el mundo está loco cuando cierta bondad espiritual se puede tener por muchos motivos no egoístas nadie me pregunta ¿un poco usted ayuda a esa joven? digo porque yo tengo un poco de dinero que me sobra y ella necesita un poco de dinero para hacer su vida ese motivo es ese ¿no? y si alguien me hubiese preguntado ¿pero usted se la apoya? además de que de la ley no me la tengo apoya usted sí que es un desgraciado no Juan pregunta ¿a ningún estado? ¿a ningún tipo de estado? no Juan perdón Cuba tampoco no 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 mira cuando Cuba quiso cuidar al ciudadano no lo dejaron ni ni la potencia que la ciudad va a Cuba por el ciudadano no quiso nadie pudo permitir que toda Cuba que todo el dinero que todo el trabajo fuera para cuidar al ciudadano había un médico cada cinco familias un médico cada cinco familias la única la única el único país del mundo que no tuvo al alfabeto ahora tiene al alfabeto nuevo ahora está la dama de blanco bueno es porque ya era alfabeto sino no es como está la dama de blanco porque ya fracasó el socialismo cubano pero antes cuando podía haber el socialismo cubano nadie quiso ni Rusia quiso que hubiese el socialismo cubano los mejores cirujanos oculistas estaban en Cuba los mejores del mundo alén del once fue operado de los ojos a Cuba totalmente de acuerdo era imposible era imposible era imposible pero era imposible porque no le permitieron aquellos países que aslógan a Cuba para que Cuba fuera grande dejaron de asfaltar así que y ahora no se puede se cometieron errores pero no puede nadie quiere ocuparse del ciudadano todo el mundo quiere explotar al ciudadano todo el mundo quiere dejar al ciudadano y los poderosos hasta ahora tienen razón porque si ustedes estudian un poco el proceso actual en España es culpa de los poderosos que no podamos resolver la crisis de mejor manera no culpa del gobierno porque las medidas del gobierno pueden ser tardías y pueden ser pobres son medidas se están mejorando se mejoró el 1% si tenemos paciencia vamos a mejorar no somos el peor país de Europa Francia lo está haciendo Alemania lo está haciendo Italia lo está haciendo ¿por qué con nosotros? nosotros porque estamos dominados todavía por un criterio político raro antiguo y poderoso si no lo hacen ¿y hay en el ser humano una intolerancia a ser cuidado? ¿o es una cosa de... ¿una intolerancia? a ser cuidado ¿juzgado? cuidado cuidado no al hombre al hombre le vendría barro que lo cuidaran porque mire si yo le digo tres o cuatro medidas cubanas que tenían en Cuba cuando cuando creían en la revolución ¿no es cierto? por ejemplo un escritor cuando escribía tres libros el cuarto libro le dejaban un año sin trabajar para que escribiera su cuarto libro y los primeros libros lo que menos se publicó eran cincuenta mil ejemplares ¿ustedes entienden eso? sin que el autor los pagara porque claro el grupo de cero publica ciento veinticinco mil ejemplares de una revista de poesía pero los médicos que eso no ganan dinero ponen un libro todo en los meses si no ¿cómo hacíamos para publicar una revista gratuita de ciento veinticinco mil ejemplares de poesía? en cambio en Cuba te publicaban cincuenta mil ejemplares de tu libro de poesía ¿o que eras poeta? ¿o que eras? no, no leche hasta los trece años el gobierno le daba leche a los niños hasta los trece años cuando yo estuve en Cuba hubo una medida de Fidel Castro para reducir los gastos y dijo vamos a darle leche a los niños hasta los seis años y los cubanos casi le hacen la contrarrevolución entonces yo estaba en Cuba entonces todo el mundo le preguntaba qué me parecía a mí lo de la leche y yo le decía que en los países capitalistas cuando los padres no tienen dinero a los niños a las naciones le dan mierda y que a los niños cubanos le daban leche hasta los seis años que tenían que estar contentos entonces sabían que le dan mierda de comer a los niños no tienen leche ¿no? vale claro, estaba pensando que es el neurótico el que no puede tolerar ser ayudado el sujeto exactamente el neurótico no puede tolerar que lo cuide ni puede tolerar el bien cuanto más civilizado cuanto más civilizado eres mejor tolerar la ayuda si ahora yo tuviera un billete de 500 dólares de euros que no tengo y se lo iría regalando a la señora señorita alguno pondría mala cara claro alguno entristecería alguno se pondría a afectar alguno pensaría que soy un dictador que los quiere comprar sí eso es eso es nunca más le doy dinero pero si es uno de los pensamientos más comunes ¿qué pretende de mí? ¿por qué cree usted que en la actualidad existen tantos divorcios y tantos problemas de supervivencia de la pareja? porque a la especie no le interesa que la pareja se den bien le interesan que se encuentren un ratito que se reproduzcan y que después les pase la guía entonces como hay muchos neurótipos que no se quieren psicoanalizar acuérdese que el psicoanálisis está rechazado por el Estado el Estado actual el gobierno actual rechaza el psicoanálisis yo me he ofrecido gratuitamente para trabajar al gobierno y me han rechazado yo les podría haber solucionado infinitos problemas que ellos generaron con su neurosis y no quisieron que yo trabajara con ellos así que a nadie le importa eso como se van las parejas ¿no? usted calcule que el asunto de la especie es agarrar una mujer que era fértil y le hacían 14, 15 hijos ahora a veces hay hombres que se casan cinco veces y tienen dos o tres hijos con cada una ¿no? ¿quién? los hombres claro porque lo que está prohibido para el hombre es la reproducción en cambio lo que está prohibido para la mujer es el goce esto de eso está muy bien lo que dice usted que el hombre para tener varios hijos tiene que casar varias veces en la actualidad pero está prohibido además culturas que se metan con esas cosas es de locos ahí hay un árabe no sé si es árabe o hindú no sé qué mierda es que el tipo lo quiere meter preso porque tiene muchas mujeres el tipo dice no, yo estoy casado con una sola el resto son amantes entonces como la sociedad capitalista está acostumbrada a que la gente engañe con amantes que se yo entonces no lo pueden denunciar no lo pueden el tipo se ha salvado con ese asunto de que el resto de las mujeres son amantes pero ¿cómo? ¿por qué se meten con esa cosa? ¿por qué se meten? ¿por qué se meten? ¿por qué se meten? eso debe ser algún boludo que se pueda mal y se meten en esa cosa ¿por qué se meten? ¿por qué se meten? ¿cómo va a pensar que un tipo en susanos juicios se va a meter con esa cosa? con una cosa lo estudiaría lo mandaría a estudiar e investigar secretamente ¿no es cierto? para ver qué hacen qué hacen para que las chicas estén al lado de ellos ¿no es verdad? ¿no es que a mí ya me insultaron cuando empezó la conferencia? toda mujer le dijeron así me dijeron insultos el bar ¿por qué ese prejuicio de que la mujer es una mujer? porque ese prejuicio de que el hombre es un hombre no es certeza porque sean seres humanos pero femenino y masculino para la reproducción sirve eso masculinidad y feminidad dice Freud dos conceptos teóricos de contenido incierto después hablan mal de Freud pero le dijeron a Freud a los gales vendría barro y sin embargo lo rechazan porque además de eso hay que renalzarlo salir del armario yo salgo del armario hoy señores mis relaciones dentro del armario eran heterosexuales eso no es salir del armario salir del armario es decir contar yo salí más del armario que los homosexuales conté más hechos sexuales que ellos ellos no quieren contar lo que hacían dentro del armario entonces no han salido del armario no se rían no han salido del armario han salido del armario de una manera político-económica pero no sexual político-económica porque con eso los tipos redondean van redondeando políticamente el ambiente es más barato todo perfecto Leandro dice ¿por qué lo de eternas sobre las relaciones? porque se repiten exactamente desde la época de de Matusalén 4.000 años antes de Cristo hubo un momento en que las relaciones de pareja se liberalizaron a mi entender producto del pre-renacimiento renacimiento ¿no? donde era fácil hablar follar se mostraba el cuerpo sin pudor todo el mundo pintaba desnudos bueno pero eso se acabó ahora si haces ellos te miran con mala cara cuando porque la moral es terrible besas a una mujer apasionadamente y te aplaudes ya besas a dos mujeres apasionadamente y te como si la pasión tuviera medida lo que tiene medida es el pene ¿no? que ya les dije antes que no soy para nada toda mujer enamorada mira el pene en el hombro y dice ¿cómo comproba que la mujer está enamorada hoy? porque habla de mi sexo con admiración sea chiquito grande desviado torcido derecho en forma de gana perdón hemos cuidado cosas que no sirven para nada y hemos descuidado cosas que son fundamentales para la vida del hombre esa es la educación que nos han dado entonces queremos modificar la educación tenemos que revolucionar nuestros sentidos tenemos que pensar de manera diferente aunque nos duela un poco pero aquí dice eso me duele eso me da nervio ¿alguno nervio tiene que tener? sí pregunte 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 ¿qué dice? se callaron los televidentes han muerto los televidentes han muerto los televidentes sí por favor a ver hágame que esa cuestión también está pensando de la globalización y también que hablamos del sistema capitalista con la cuestión de dar y poder soportar que te hagan el bien ¿no? que también hay una cuestión entre que si doy algo tengo que recibir algo a cambio que si recibo algo a cambio tengo que dar algo a cambio un cambio económico con las cartas me pasaba yo me comuniqué con 350 personas por carta y hubo un momento que a alguno de ellos les tenía que decir que el placer que ellos tenían al escribirme la carta no me olvidaba a mí que yo les escribía una carta porque yo me daba cuenta que a mí me daba placer escribir la carta no recibí que lo es decir que el beso que te doy es porque yo tenía ganas de besarte ahora que te había pedido otro beso ya me concediste que te daba ya te voy a pedir otro beso que no que no que usted diga que no joder que cuando le dan no piense que tiene que dar y cuando usted da no piensa en recibir ya está y se salvo un simple movimiento claro porque si doy y tengo que dar después termino odiando a la persona que le di pues como no me devolvió y prefiero que no me dé porque lo tengo que devolver como dicen y prefiero que no me dé porque luego se lo tengo que devolver claro exactamente prefiero que no bueno yo una vez interpreté una persona que me odiaba y me quería matar porque yo le daba para qué para qué para no agradecer me pasó si yo en la época Florida del dinero lo hacía a propósito le daba le daba dinero a todo el mundo para ver como reallaba estudiaba las bestias como sobraba el dinero en una época le sobra dinero a todo el mundo al Estado a todo el mundo le sobra dinero pero no supimos lo que hacer no pensamos jamás que hubiese venido una crisis entonces ahora tenemos que parar sobre todo los españoles fuimos el pueblo que mejor vivía durante más de 6-7 años y el mundo mejor que los ingleses que los norteamericanos que los afganistanos que los argentinos mejor que nadie vivía pero claro no pensamos que hubiera una crisis ahora es la peor crisis del mundo pero no es así es mentira es diferente una crisis distraída es diferente vamos a preguntar en el NAR está el verdadero tener tener y ser no son verbos contrapuestos son el mismo verbo porque la gente opone no, yo no tengo soy mentira el ser y el tener son el mismo verbo para el ser humano no, cuando doy es porque qué sé yo la filatropía existe Teresa Calcuta existe más allá de los motivos formación reactiva la generosidad que a mí me atribuyen grandes poetas Vicente Avesandre de los pueblos de oliva Jarlía que me atribuyen una generosidad incuestionable es generosidad no pido nada a cambio no me acuerdo lo que di como un buen polvo un buen polvo no se recuerda se recuerdan los malos polvos estoy hablando de follar nunca se recuerda a un buen polvo nunca si el buen polvo se olvida cuando el paciente viene y dice uy ayer como la pasé con mi mujer desconfíen porque la pasó mal no la pasó bien porque si no no tiene por qué contarlo a mí me llama la atención también que amenaza a veces da dinero y no no investiga en qué se usa no no en general ahora por ejemplo que estoy en crisis quiero investigar en qué se gasta mi dinero pero es porque me obliga al gobierno si el Estado lo hace yo ya me obliga a contradecir también al Estado contradecir a todos los gobiernos europeos cuando me unido me parece una cosa mala mía ahora estoy revisando en qué se gasta el dinero lo confieso por primera vez en mi vida y vais a saber si no termino mal la investigación es esa y luego en las relaciones de pareja también es el hombre sí, sí tienes razón no, que la relación con el dinero es súper importante nos sale ¿no? con la relación de pareja y el dinero tiene hay que estudiarlo digo 70% de los divorcios que tampoco saben 70% de los divorcios problema de dinero te doy para que lo uses así ¿cómo? que en general cuando le dan quieren ser los dueños del uso del cómo lo usan y del tiempo cuando están con la pareja y del tío yo lo escucho en el autobús lo escucho en el metro hasta vio con el metro para escuchar esas cosas ¿no? el tipo le pregunta ¿dónde tú viste? y de la chica se le contesta en la facultad se encuentran y es la frase pero yo me doy cuenta que soy un experimentado hombre le están ganando porque si no no le contesta la verdad si no se pelea cuando la mujer viene de la facultad y el tipo viene de la facultad se pelea además le arranca los ojos pero cuando le contestan vengo de la facultad ese día lo engañó de los milos te pongas así sos celosa por nacimiento por voluntad por ser francesa todos los franceses son celosos hasta los norteamericanos te dicen no veo por qué te pones así los celosos son la puerta de entrada a lo mejor no fueron celosos a lo mejor fue admiración bueno pero usted también no podría haber dicho no me dijo nada a lo mejor no fueron celosos de claro no fueron cuantas mujeres que rodean a este hombre con lo que a mí me gustaría ¿no? pero es admiración bueno pero uno siempre enjuicia no hay que enjuiciar Carlos no hay que enjuiciar no hay que enjuiciar lo es dinero muy importante porque en España cuando yo llegué una consigna feminista en contra en contra de las mujeres era se venden por un plato de lentejas bueno era una época de mucha pobreza donde la mujer todavía no había entrado al campo laboral entonces no era venderse por un plato de lentejas era someterse a la maldad de un hombre por un plato de lentejas por favor si no están de acuerdo conmigo me lo dicen yo sé que no están de acuerdo así que Laura Laura como te gusta preguntar me pone muy contento como concluiría usted que es amar y mantener a la pareja nos aportaría algo algún consejo a nivel consciente jaja pregúntenle a mi mujer que hace 40 años me moría trabajo dijo yo asumo yo asumo ¿usted aprendió a sumar? el otro día en la facultad me preguntaban ¿se puede tener pareja y estudiar medicina y pintura? entonces le dije mire si su pareja no va a dejar estudiar medicina y pintura no es su pareja se parece inmediato esto lo contrae la pareja tendría que estar contenta que la chica quiere estudiar ¿por qué quiere una burra al lado de él? que le dé leche y pan claro los hombres prefieren a las mujeres tontas las mujeres pueden ser las tontas porque son más queridas yo desde los 15 años no quiero más ninguna persona tonta ni hombre ni mujer ¿por qué? porque se hacen los tontos para pedir la piedad puede conmover los cimientos de cualquier mujer ojo con esto ojo que tiene que tener cuidado la mujer es capaz de entregarse a su peor enemigo por piedad volver con su peor enemigo porque se ha enfermado exactamente 20 años después vuelve a cuidar en lugar de rematarlo ahí que lo tiene enfermo lo remata no se le entrega y la mata el tipo tengan cuidado tengan mucho cuidado besame hija de puta no te besa por favor un beso necesito estoy podrido ay sí leí una frase un aforismo de Balzac que decía si un hombre maltrata a su querida se hiere pero si maltrata a su mujer es un suicida sí pero el abuelo es un asesino ¿no? el asesino es un asesino un asesino tímido se mata creyendo que mata lo que quiere matar es que está dentro de él es un proceso de identificación con la víctima y después el asesino que es el suicida mata a la víctima que está dentro de él hubo un instituto contra el suicidio en el año 53, 54 una cosa así el siglo pasado el siglo donde el teléfono lo atendían gente normal empleados con una consigna cada paciente que llamaba a decir quiero suicidarme se les tenía que preguntar a quien quiere matar y se resolvieron el 50% de las llamadas con esa pregunta es un homicida tímido el suicida si doctora Leandro dice las típicas discusiones de pareja son para afirmar sentimientos las típicas discusiones de pareja son para darse cuenta que se aman que están juntos que viven bien y que a veces gozan nadie quiere reconocer que está bien con el otro para Laura le digo que yo a la gente que está al lado mío le digo que estoy bien al lado de ellos nunca jamás le digo que estoy mal al lado de ellos y si algún día estaría mal se los diría pero lo que pasa que para estar bien al lado de las personas hay que hacer un esfuerzo por ejemplo en el año 1977 ¿cuántos años tenías? ¿1997? 30 tenía 30 años mi pareja en ese momento y yo le regalé una carta para su cumpleaños que la pueden ir a leer ese libro y van a ver la carta que le regalé empiezo discriminando la ideología de la ciencia le hablo de los sentimientos le digo que hay sentimientos una carta del carajo realmente científica totalmente ¿cómo? una carta científica sí pero para que ella entendiera donde nos estaban moviendo científica pero explicativa pero que la amenaza dice personas que están al lado mío personas que estoy al lado suyo fíjate que frase tan importante ¿no? pensar las relaciones como que uno está al lado del otro no que están juntos no, no el mito de claro de buscar son dos naranjas son dos naranjas nena claro son dos naranjas pero que la misma las frases yo lo digo limita tres naranjas pues no son tres medias naranjas la gente dice mi marido mi mujer que en general los términos son porque mi marido mi marido mi mujer son cosas que hay que erradicar del discurso porque tratar a un hijo como si fuera un hijo es maltratarlos hay que tratar al hijo como si fuera un joven de la edad que tiene el hijo o un niño de la edad que tiene el hijo es el maltratar y cuando se acerca mucho al micro no se escucha bien se deforma es que a veces pretendo que no me escuchen bien para que ¿qué no escuchaste? ¿no? ¿lo de la plena naranja? yo porque se ríe ¿y lo de la piedad entonces qué es una enfermedad lo de la piedad ¿qué es? la piedad es un sentimiento religioso que tiene Dios Dios tiene piedad de aquel que peca o un padre por un niño recién nacido no un padre por un niño recién nacido es el papa o es el sacerdote del barrio no es un padre pero no tiene piedad tiene amor tiene amor no tiene piedad la piedad es la lástima por piedad me decían los mendigos yo era joven era muy revolucionario yo decía anda a pedirle piedad al cura de la iglesia haz la revolución pidiendo limón a un hombre de 30 años imbécil o sea que las mujeres van de dioses cuando son piadosas o qué las mujeres van de dioses cuando son piadosas muy bien que quieren curarle con amor el que es piadoso va de dios muy buena definición eso también en la pareja que por amor se quieren curar en uno no se van a curar ¿cómo vas a ir al psicoanalista? si yo te puedo mi amor no es suficiente para curarte no, la vida es un sentimiento asqueroso amo a los pobres quiero que los pobres hago, hago, hago interno socialmente movilizo mira Fidel Castro el día que asumió los periodistas le hinchaban las pelotas que iba a hacer con la vivienda que iba a hacer con la vivienda que iba a hacer con la vivienda y la gente le pedía de decir una casa de decir una casa de decir una casa se fue a dormir no pudo contestar porque lo volvieron locos se levantó a las 6 de la mañana llamó a todos los periodistas y le dijo no, antes de dar una casa pienso hacer un plan de vivienda para todo el pueblo cubano no voy a dar una casa a nadie hasta que no tenga hecho el plan ¿ves? porque no fue piadoso cada cubano tenía una casa cuando yo estuve en Cuba y que ya Cuba viniendo hacia abajo tenía una casa pequeña me lo enseñó mi amigo Juan y tu mamá me mostró me casaba y tenía un hijo me la cambiaba por una casa más grande y mandaban a mi casa a una persona soltera vale así que después te daban comida todos los lunes para 15 días y te daban leche para los niños hasta los 13 años bueno pero ven no había piedad había planes construcción de planes ¿eh? ayudas exteriores en ese momento lo ayudaban muchos países de Cuba ¿no? sedas de Argelia vino de Asturias eh vodka de Rusia amor humano arroz de China ¿no? los tipos claro se dedicaban al sujeto a su gente Laura pregunta ¿cómo? Laura pregunta ¿se considera entonces que el amor el altruismo es para aliviar la culpa de nuestro egoísmo? ¿aprendemos a amar o es algo innato? no aprendemos a amar y además confundir el altruismo con el amor me parece una exageración la piedra la presa de Calcuta no ama a nadie y fumo el altruismo y yo soy generoso y no ama a tanta gente pero ven la tendencia es a confundir todas las palabras cuando la palabra no dice 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 bueno a menos que usted haya tenido una mala madre un mal padre un mal tío un mal abuelo pero cualquier personaje en la familia que a los seis meses te mesa con cuidado ¿no? o tenga pernula en las manos cuando te toca la cabecita así ya está ya te enseñé a amar ustedes acuerden señorita Laura que se puede amar sin pronunciar una sola palabra hay gente que se ama en cambio no se puede desear sin hablar bueno y ahora me voy a meter en un terreno muy escaboso muy escaboso muy escaboso ¿no? violar a una mujer sin decir ninguna palabra es muy difícil es muy difícil pero hay violaciones que no son consideradas violaciones porque la mujer de alguna manera se entregó bueno fue porque el violador le hablaba te voy a romper el culo vas a ver cómo te voy a hacer gozar y venir para acá y mueven dame la típica y de medio señores lamentablemente ¿por qué las víctimas se enamoran de sus torturadores? por la palabra por qué palabra si vamos por ahí esto no quiere decir yo torturado tienen que ir presos y tienen que ser sus torturadas digo que si se le enseñara a la gente esto enseñarle a la mujer que con los ojos cerrados me puede hacer gozar mi peor enemigo por lo tanto la cose para la mujer es donde se con los ojos cerrados que no se guíen por el goce dice Menaza que no se tienen que guiar por el goce claro porque gozarte hace gozar tu peor enemigo no puedo dirigir mi vida por el goce ven acá está la importancia del amor señorita Laura que aunque goce todos los días con cualquier cosa hasta con el amor no quiere decir que tengo que descargar mi vida por el goce pero si por el amor bueno yo creo que la vida la dirige el trabajo ¿no? el proyecto social y los pensamientos yo siempre cuento el cuento de que si un señor se guía por sí mismo joven usted se dirige un día se levanta y es un hombre inteligente entonces ese día la vida le va a dar otro día se levanta y él ama una chita y ese día la cosa le va a dar muy mal otro día se levanta y es de Tarzán y cree que los otros son monos entonces claro pero si estoy guiado por un pensamiento si estoy guiado por un proyecto ¿no? no importa el ánimo que tenga yo yo voy cumpliendo el proyecto y eso me salva de los estados de ánimo el proyecto yo fui odiado por toda mi familia hijos parejas y demás porque al día siguiente que se murió un ser muy querido por nosotros yo mandé a todo el mundo a la facultad al colegio y al trabajo ¿eh? y en ese momento me odiaron sin darse cuenta después me quisieron por el mismo motivo porque la vida continúa en cambio si me dejo llevar por los afectos me entristezco y la tristeza se transforma en melancolía y pasan 6 meses y todavía no volví al trabajo cuando vuelvo al trabajo perdí el trabajo cuando vuelvo a la facultad perdí el arma ¿no? entonces la vida continúa siempre por eso que no hay que dejarse guiar por los afectos hay que dejarse guiar por los proyectos los proyectos me recuerdo que me he escrito donde dice 5 es más que 1 3 es más que 1 1 vivo es más que 1 muerto 5 vivos es más que 1 muerto 3 vivos es más que 1 muerto es verdad que los proyectos bueno lo confieso ahora para mí fue duro porque era era una medida de mi inteligencia la vida yo empecé a llorar a mi hijo muerto unos 8 o 9 años después primero arreglé todos mis problemas familiares todos mis problemas sociales todos los problemas que había producido esa muerte y después pude darme cuenta que el hijo mía había muerto ¿qué pasa? ¿sí? señores por eso venir en los casos de trabajo y enlojarse con la mujer no es que es una es una tontería espera el día siguiente y haré una cosa en el trabajo no molesto a la familia con eso no tener confianza en la familia no, que a la familia no hay que molestar así se cuida a la pareja querida Laura no hay que molestar a la gente ese es el cuidado pero eso es para molestar ¿no? digo que me vaya mal un día en el trabajo y luego voy a discutir con la mujer o con la no sé quién eso es para molestar si lo hago es para molestar y cuando llego al trabajo las cosas familiares para molestar también es decir que termino siendo un hombre insoportable una mujer un hombre insoportable en el trabajo quiero hacer el amor y cuando tengo que hacer el amor quiero hablar del trabajo pero no pude entonces hay mujeres inteligentes que dicen pero no pudiste trabajar porque te la vas apoyando en el trabajo tienes que apoyar ahora y mañana tienes que ir a trabajar los tipos no entienden nada la crisis financiera la produjo la impotencia del capital financiero no que los financiistas se vuelven impotentes después de la crisis como dicen los diarios y como dicen la televisión que son unos desgenerados los periodistas son unos desgenerados mentales ¿verdad? sino que la impotencia del capital financiero generó la crisis ¿por qué? por envidia ¿ustedes conocen algún potente algún impotente que soporte la potencia de algún amigo? ellos quisieron hacer sentir al mundo entero la impotencia que ellos padecen y se le hicieron sentir está todo el mundo en crisis y además tengan cuidado no es una crisis del capitalismo es una crisis del capital financiero no del capitalismo no de la producción que es una de las mejores producciones que se inventó en el mundo que no se puede cambiar 50, 60 años de comunismo tratando de cambiar la producción no pudieron y después la tuvieron que aceptar China que aceptó la producción capitalista antes de Rusia todavía sigue siendo China Rusia ya no Rusia por aceptar la producción capitalista el modo de producción porque el problema no es en el modo de producción el capitalismo el problema que tiene es en el modo de distribución y a veces lo aprenden de una vez dicen las polígonas yo nazco por la envidia y no por la cultura hay mujeres que dicen eso lo mío es que yo no tengo ningún pensamiento sino que transcribo son todos casos clínicos cuando yo digo la envidia hace tal cosa es un caso clínico no se puede discutir pasó no es que se lo piense o que yo quiera que sea así una observación psicoanalítica una observación psicoanalítica verdadera quiere decir una observación de una verdad en un momento determinado en un sujeto humano a mí lo que me gusta es que la cultura es gratis si no puedo ser si no puedo ser rico por lo menos todo es el culto si no soy ni rico ni culto y soy una bestia chau no tengo solución bueno acá acá se está quedando todo dormido si los espectadores ya no va mal a ver preguntas esto es así porque es una charla coloquio usted le dieron el nombre si le hubiesen hecho conferencia yo hubiese dado una conferencia una hora y media hablando de dos temas y ya está pero yo no quiero dar la conferencia porque si no ves hago mentira al papel no se pasa con mentira al papel ahora que hablando de hago mentira al papel cuando estuvimos hablando de esa cuestión de que lo eterno es la manera de relacionarse del hombre y la mujer durante durante siglos y esa cuestión también de la iglesia a mí me vinieron cuatro o cinco obras donde denuncian claramente todas las perversiones y lejanas de varios siglos atrás y también sorprende mucho cuando ves en el periódico todo lo de la iglesia uno se impacta como si fuera algo algo nuevo algo nuevo lo esperado siempre 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 el poderoso utilizó al inferior como un condón y después lo tiró siempre usted lo mire es eso como los poderosos se pasan por el culo a los inferiores ¿para qué? para limpiarse los del culo nada más sin ningún otro motivo y después por eso que yo estoy en contra de los intelectuales y le limpian el culo a los poderosos porque ya que son intelectuales podrían denunciar la situación no los intelectuales hacen lo mismo que los inferiores le limpian el culo a los poderosos ¿qué vamos a hacer? por eso que yo no me dejo el culo por nadie que no lo haré de los otros entonces una de las cosas más importantes que enseñar el psicoanálisis es hacer pactos ¿no? entre parejas personas el psicoanálisis te enseña a hablar vamos a decir la verdad ninguno natural y hablar es hablar porque a mí me enoja yo me pongo a hablar y después usted quiere que haga eso que yo dije espérame un minuto estamos hablando ay cómo te quiero vamos a casarnos para un poco boluda si te estoy hablando te quiero ya no vamos a casarnos no me dejaste te quieras ya que me quiere cuando viene una pareja joven y se quiere casar yo les pregunto ¿ustedes se le van bien? me dicen sí los dos dicen ¿para qué se quieren casar? ¿para yo la semana? ese es el consejo yo le digo ¿para qué se quieren casar? esperen un tiempo yo me dicen minucosa en un tiempo son jóvenes después tienen la obligación de casar sí que me viene la conducta ¿verdad pareja cohenes? antes de casarse muchas muchas pareja cohen se ve que se ha corrido la bola por ahí que que se puede vivir bien haciendo las cosas mal ¿no? claro porque para la familia de esos dos jóvenes que eran los que pedían que se casaran los dos jóvenes estaban haciendo las cosas mal vivían juntos se naban juntos estuvieron juntos pero no estaban casados como lo manda la santa madre iglesia se dice la madre la madre la madre santa y después no tengo que querer poner práctica como la chica esa que le digo la crisis quiere casar no tengo que poner en práctica todo lo que converso tengo que aprender a conversar tengo que aprender a leer los libros antes de empezar le recomendé cuatro libros ¿no? de los doscientos que más o menos habré leído en toda mi vida fui a elegir los cuatro que uno porque me dio ternura el otro porque me acuerdo cuando lo leí me convulsionó cuatro libros entonces antes de poner en práctica todo lo que aparece hoy tengo que leer todo el día tengo que hablar con mis compañeros por ejemplo con las parejas hay que hablar de esto mira a contarle lo que hago ¿leíste ese libro donde por amor ella se mata? bueno dejate joder no me pedía tanta cosa que me había suicidio ni huir ni arremeter contra nada ¿cómo? ni huir ni arremeter contra nada eso enseña el amor ¿eh? Elena y Laura aprender a conversar aprender a conversar tranquilamente eso enseña el amor ni huir ni arremeter contra nada eso es el amor que sin conocer el amor viene la muerte y te mata pero si aprendiste a conversar en el amor cuando viene la muerte también le conversas un poco la detenés un poco la entretenés un poco yo soy un gran entretenedor de la muerte así como usted por morir avísenme que podemos buscar un método para entretener la muerte otras cosas no se hace muy bien pero entretener la muerte lo hago bastante bien para la pareja necesito la construcción de un conocimiento de un conocimiento para esa y además sirve para esa tengo esa pareja construido un conocimiento después no tengo que querer imponer a la próxima pareja el conocimiento anterior porque es otra pareja otro conocimiento ahora estoy pensando una obra maestra que no la pienso escribir porque mucho dinero es su realización y no tengo dinero nadie tiene dinero al lado mío entonces no voy a escribirla pero sería un hombre con cuatro profesiones por lo tanto tiene cuatro parejas y es totalmente diferente de las cuatro parejas según la profesión viste según la profesión ama según la profesión envidia según la profesión este hombre este otro hombre es el mismo hombre tanto es diferente que un día se reúnen las cuatro mujeres a hablar de sus parejas y no se dan cuenta ninguna de las cuatro que es el mismo hombre no me la rogan me la rogan es un gran argumento lo que pasa es muy difícil porque no pasa eso pero tendría que ser así con los pacientes por ejemplo el psicoanalista para ser psicoanalista quiere ser psicoanalista es igual con todos los pacientes pues está haciendo lo peor que puede ser un psicoanalista un psicoanalista tiene que ver cómo es el paciente y dice alguno de la mano otro dice hola otro te saluda así algunos se sientan en la puerta del diván la puerta del diván se le llaman el borde del diván se sientan en la puerta del diván y te conversan un poco de fútbol y después se recuesta conmítate de loca con ellos otros llegan tarde no para insultar al psicoanalista sino que como se llaman temprano toda su vida a todos lados aprovechan que pagan el psicoanalista y para llegar un poquito tarde tampoco hay que criticarlos ven que con cada paciente tengo que ser un psicoanalista distinto bueno con las mujeres pasa lo mismo con los hombres pasa lo mismo él le dice ¿para cuándo una conferencia sobre política? querida mía vos me querés comprometer siempre voy a tener una entrevista por televisión en la televisión sobre política política económica ¿por qué la crisis era anunciante? ¿por qué la crisis y qué hace la crisis en el hombre actual? yo atribuyo el cáncer no a la locura del hombre en el año 80 del siglo pasado sino a la locura del sistema capitalista de producción era el momento en que se estaba caminando hacia la época final del capitalismo porque ese capitalismo se terminó que el capitalismo más brutal y despiado del mundo fue el que vimos desde los 70 y pico hasta hace 3 años o 2 años que estaba la crisis y que si no se arregla el capital financiero y no se lo castiga apropiadamente y se le deja de tener miedo en 5 años vamos a tener una crisis que vamos a comer mierda no lo digo yo lo digo así fuerte gritando y asquerosamente porque me da rabia que no castiguen a los bancos me da rabia tengo una rabia tengo un odio mate un banquero haga patria tengo ganas de salir de la casa a quitar eso la verdad queme un banco haga patria y la verdad haríamos patria pero no se puede andar por la vida quemando los bancos ni matando a los banqueros así que hay que aguantarse hasta que gente inteligente piensa que si no se castiga el sector financiero no hay no hay nueva vida para nadie Obama es negro y el presidente de los Estados Unidos ya lo dije dos veces pero no se lo juegue confiar mucho primero porque es negro y después porque es presidente de los Estados Unidos pero de cualquier manera los banqueros los llaman estafadores acá los banqueros los llaman señores todavía él les dijo pero ustedes son banqueros o son estafadores aquí ahora les quieren cobrar un impuesto pero para guardarlo y por si acaso cuando ellos necesiten el dinero les dan ese dinero en la parte que es el Estado 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 ya no cumplen con la función social del banco que yo ahorro el dinero y ellos prestan dinero ya nadie ningún banco cumple con esa función porque yo como ahorroista tengo miedo mira ahora la carga de los católicos como sacaron todo el dinero y se lo llevaron fuera del país porque ¿entendés? ustedes pasan esas cosas porque la degeneración es la perversión de los bancos ya no cumplen más la función era guardar el dinero de los ahorrantes de los contribuyentes y dar dinero al que no necesitaba al encargar el preto había que pagar hasta Mars habla bien de los créditos porque los créditos son el elemento que posiciona a un ciudadano para montar su trabajo su pequeña empresa su dinero que tampoco era que había que permanecer obrero toda su vida para amar ¿no? además no es que sea mi problema pero un buen amante tiene que tener siempre a quien amar si no deja de ser un buen amante y si no hay nadie te lo inventás lo tiene que estar preocupado mira Bretón agarra una piojosa por la calle y le hizo Nadia la mujer más importante de su realidad y era una piojosa que estaba en la calle entonces Bretón decía la realidad supera la fantasía esta mujer que ustedes ven escrita la realidad no existe en mi fantasía sino que es parte de la realidad si ustedes se fijan mucho la gente que está enamorada de mí un 50% de los que están enamorados de mí son bellos o bellas y el resto son feos pero ¿por qué tanta gente fea se enamorada de mí? yo lo estoy investigando porque soy querido yo no me doy cuenta de esos feos una voz humana me resulta una voz humana entonces yo le respondo la voz humana con una voz humana además estaba pensando si yo le digo a todo el mundo querida, querido ¿cómo a un hombre feo a una mujer feo no le voy a decir querida, querido? si ya todo el mundo le digo ¿cómo? qué lindo soy ¿cómo le voy a decir a una mujer fea a un hombre feo que tiene qué ojo feo que tenés? yo creo que también es porque tú permites que te amen y amar es más importante que ser amado te da más energía amar que buscar ser amado y si es como no te doy porque no te pido nada pero hay gente que no te permite amar ¿cómo? que en general las personas no te permiten que las ames no porque se sienten comprometidos a no sé qué cosa no comprometidos eso es una de las problemáticas actuales que se sienten comprometidos en cambio tú no pides ningún compromiso que amenaza te deja amar su poesía amarle no amar su pensamiento sin pedirte nada a cambio eso es un grado de civilizar civiliza bueno a él le parece ya un acto generoso del otro que ame mi poesía bueno pero por lo que sea pero lo permites o sea que me ame a mí que soy una bestia ya me parece un acto de generosidad espléndido trabajar por la pareja y bueno y si Olga trabajó para la pareja porque estaba al lado yo no cambié mi manera de ser no cambié para nada mi pensamiento el que ahondé mi pensamiento y ya soporto eso entonces ella cuidó la pareja trabajó es lo que trabajar por la pareja es una cosa sencilla trabajar por la pareja no es que trabaja tanto lo dijo al final ella habló de que había aprendido a vivir en ese pensamiento y quería seguir viviendo en ese pensamiento y si porque la segura 30 no debía de ese pensamiento porque vamos a hablar también de la conveniencia en la pareja vamos a lo que me conviene no trabajar por la pareja entonces es transformarse uno entre otras cosas aceptar aceptar tener cierta falta de juicio sobre algunas cosas sobre entender que el amor es terrible yo por ejemplo se lo digo de vez en cuando a mi la mano la veo mira querer engordar engordar yo te voy a querer lo mismo pero eso está muy feo pero tú no vas a ganar lo mismo no querer trabajar yo te mantengo pero una mujer que no trabaje en esta época del mundo es una esclava una esclava ¿qué quiere eso? sí porque como yo estoy enamorado hago cualquier cosa está gordita digo ay mirá que lindo brazo que tiene para comérselo cualquier cosa pero claro si está gordita a una cierta edad tiene problemas trastornos cardíacos tiene problemas cerebrales ¿no? la grasa va ocupando el lugar de las células ¿cómo? hay que hacer algo por uno para estar al lado de los otros entonces ¿qué hay que hacer algo por uno? si no no se puede hacer algo por dos no se puede hacer nada por dos porque los decálogos cristianos los centálogos cristianos fueron pensados por la gente no fueron pensados por Dios fueron pensados por gente muy inteligente ¿no? porque ama al prójimo como a ti mismo ¿no? ama al prójimo aunque no te ames y como nadie se sabe amar a sí mismo es por eso que tratamos tan mal al prójimo ve que todavía el precepto es el cristiano no hay que estar contra él si todavía nadie lo cumplió después de lo cumplamos vamos a ver si hay algo más allá pero primero el hombre tiene que aprender a amarse y entonces amar al prójimo con ese buen amor que se tiene porque amar al prójimo con ese amor malo que se tiene con una portería ¿por qué me maltrata? porque te amo dicen algunos porque te amo como me ama a mí que en realidad me desprecio por tanto te desprecio ese es el amor que te da pero eso no dice el cristianismo el cristianismo dice amar al prójimo como a ti mismo primero te amas a ti mismo y a veces después consigues amar al prójimo y amarte a ti mismo lo consigues en otro lugar que en la pareja si no, no existe tenés que tenés que tenés que tenés que forjarte hacerte culto ser una persona mínima tenés que superar el desprecio de tus padres el desprecio de tus hermanos el desprecio de los primeros maestros el desprecio de los amigos del barrio y entonces superar todas esas cosas tenés que leer mucha poesía para superar todas esas cosas tenés que leer muchos libros que no sean tus amigos ni tus familiares no como el joven que se acuerda ahora que leyó varias obras que criticaban la perversidad de la iglesia pero se ve que esas obras no siguen y no se olvidan siempre nos volvemos a sorprender porque yo sabiendo que los políticos le roban hasta a su madre me sigo sorprendido que roben me sigo sorprendido que financien migalmente me sigo sorprendido de esas tonterías cuando yo sé perfectamente que son capaces de robarle a la madre que eso no se tiene que hacer la madre es la madre ¿qué haces mamá? ¿cómo te va? pendejos, hijo mío, estoy en ultratumba que cizarla sí, pero robarla no que robarla un poco de dinero sí, pero el dinero que ella necesita yo tengo que hacer una pequeña modalización una cosa es lo que hago yo y ustedes creen que yo hago otra cosa es que no sabemos si hay patriarcado o matriarcado todavía yo conozco varias familias donde el dinero lo maneja la mujer si ustedes piensan en alguna de vuestras familias actuales el dinero lo maneja la mujer el tipo lo gana y yo lo manejo eso es un patriarcado a pesar de que es tanto patriarcado patriarcado sería yo gano 3.000 euros y me lo gasto en prostitutas de duster gano 3.000 euros y pago la pensión el peso el coche el psico eso lo maneja la mujer eso es un matriarcado hay que empezárselo bien porque un buen patriarcado actual no sería el hombre que trabaja sería el hombre que hace que toda la familia trabaje ese sería un buen patriarcado actual porque eso sería soy el jefe de familia pero doy libertad ¿cómo? con tu trabajo hay una felicidad ¿cómo? se consigue a través del trabajo no a través de la familia el hombre en patriarca actual enseña a la familia que dentro de la familia no está la felicidad sino que la familia la felicidad la encuentra en el trabajo lo poco de felicidad que se puede en un sistema capitalista pero hay una felicidad que se puede si me la consigo si la la trabajo ¿sí? ¿alguna pregunta? por favor ¿sí? estaba con cara de pregunta estaba pensando es bien sermosa ¿hace mucho valor Magdalena? ¿hace mucho valor? yo lo tengo ¿cómo? yo lo tengo no sé si hace mucho ¿vos tenés? pues vamos a dejar o no más no sé no sé sí, sí yo más 11 ah, sí qué barbaridad ¿no? buenas noches señores segunda parte salud telespectadores más adelante ya volvemos a encontrar sí, qué lindo que se vuelva haciendo por acá ¿no? sería interesante no, pero así los los matas si ya se habla si ya se habla si ya se habla Miguelito ¿dónde? ¿dónde está? ¿tenés calorcito? ¿vienes? sería perrito bueno te tiramos la puerta ¿y estamos levantados todavía? no bueno y todos los presentes morir van a morir igual sean infelices o sean felices gocen o no gocen así yo les aconsejo gozar y ser felices porque morir van a morir igual aprovechemos aprovechemos gracias aplausos 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 Amén.